¿Qué hay en el que trabaja? ¿Qué hay en el que trabaja? ¿Qué es lo que se menciona? ¿Qué hay en el que trabaja? 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 Bueno, hace poquito llegué del trabajo Pero como pueden ver, mi carrera es la mejor Pero Estoy un poquito de mal a morir Porque tengo muchas cosas en la mente Tengo muchas cosas que hacer Por ejemplo, ahora tengo que correr para el banco Que si no lo van a cerrar Y miren, me estoy aquí vloggeando Como una loca, maniática Y pues nada Estoy un poquito frustrada Porque no sé si No sé qué nombre ponerle a este blog O sea, obviamente a mi canal de blog Estoy pensando Jessica Flow Jessica Flow Vlogs Ay, yo no sé Estoy así como que Después tengo que abrir una cuenta Y hacer mil cosas Dios mío, estoy como que Y tengo hambre Entonces voy a comerla Y pues, chequeamos Ahorita Ok, ven Mmm, miren Todas estas ayudas son de Angel Angel es como que bien Glotón Fashion man Las tenía ya escondidas Arriba del refrigerador Y yo como que Tenis su buena Y él como que ¿Por qué no me das una? Y él como que ¿Por qué no te gusta Pina Padre? Y yo Yo I know What? This is my favorite song My perfect mood Don't talk about me, hater It's like 102 degrees I can't even tell This is recording Because of the sun All you hear is talk shit about me You criticize and act like you fucking know me You don't fucking know me, no, no Get it right I'm a show you who's the real Bueno, vamos saliendo de el banco Tengo que pagar mi celular Oh my god Oh my god Oh my god I know Esa la que hay Esa la que hay Do I go through here or through over there Snap You know what I'm doing here Dime papi, dime que estás bebiendo Dame de eso que la nota siga subiendo Sudo eso en mi cuerpo va recorriendo Noche de locura y noche de pasión Hola, este vlog Bueno, yo ya había grabado un video explicándoles lo que les voy a explicar ahora Pero yo lo grabé con mi otra cámara O sea, con mi cámara digital Con la de tomar fotos Esa cámara toma unas fotos brutales Bien bonitas Pero yo... Y también tiene para grabar el video Pero yo creo que no es como que la mejor calidad Entonces el video se ve borroso Entonces el lunes Esto fue el lunes Que yo fui a correr Y hace rato fui al Verwa Que si logro arreglar la calidad del video Se los pongo Y si no Quizás les ponga por aquí un pedacito Pero está demasiado bonito el lugar Entonces yo siempre cargo esta cámara conmigo Porque se ve mejor Y con esta grabo los vlogs Entonces No me las llevé Porque estaba muerta Estaba descargada Y estaba así toda locollona Entonces yo quería grabar Bueno, ahora estoy grabando este vlog Estoy pagando Un bill Estoy pagando mis billes Si me ven con... Que no puedo ni hablarles Porque traigo chico en la boca Sorry Pero anyways Esto hace un calor Insoportable como siempre Yo no sé que pasa Está a 102 degrees Miren eso 102 degrees Y un tráfico Pero les estaba contento Que estoy bien emocionada Porque Por fin logre Quemar un CD En blanco De todas mis canciones Porque mi otra computadora Hace años ¿Me entienden? Entonces me tocó comprar una computadora nueva La computadora nueva es como más De alta calidad Y como que hay como cosas así Como una Mac y una PC Son bien diferentes No son la misma cosa Entonces Yo soy como que nueva con todo esto Entonces me tocó así como que Adaptarme Y como que cogerle el truco Entonces Por eso Entonces yo quería empezar a hacer mis videos de belleza Y de todo esto Desde que empezó el año Pero por una u otra razón Nunca pude Entonces Entonces ¿Me entienden? Pero nada Gracias a Dios Ya estamos en YouTube Y estoy compartiendo todo lo que sé con ustedes Mis bellezas Que ustedes son Las nenas más bellas del mundo Porque ustedes son tan lindas Que de verdad Yo me siento como que Lovedo Siento como que tengo una familia cibernética Por aquí Por todo este mundo de YouTube Y YouTube es lo mejor Pero estoy bien emocionada Porque por fin pude Bajar mi música No es mi música Son los beats O sea las pistas Pero estoy demasiado feliz Porque vamos a poder Porque ahora puedo escucharlo en mi carro Y cuando yo estaba Cuando Cuando yo puse el CD En mi otro estéreo Que ustedes ven Cuando yo hago videos Pueden ver como el estéreo Que está detrás De mi cuarto Entonces En ese estéreo Les cuento que cuando yo puse esto Es que esto tiene Esta pista Tiene como el bass bien fuerte Tiene como que Returman la bocina Que Es tan fuerte Que Mi estéreo Estaba como que rayado Aquella gente Está como que ¿Qué estás haciendo? Entonces Como que Eso está fuerte Es tan fuerte Returman tan fuerte Que es el bass O sea porque Estos son Wow Son beats demasiado De brutal O sea son Exageradamente Está muy por encima Como digo yo Pero Quiero que escuchen Al grito por ahí Hay una canción por ahí Que es mi favorita Que es Es dedicada A todos esos haters Y es una canción Para los haters Pero el beat Está Exagerado Quiero que lo escuchen No puedo poner mucho Porque Porque primero Yo tengo los derechos De actor De autor No de actor Los copyrights Y eso Pero Como no ha salido Entonces Ustedes son como las primeras Que van aquí Como que Escuchar aquí Un corte Pero está brutal Le vuelvo y les digo Son pa' los haters O no Ya más nada Porque si les toco más Me van a regañar a mí Para que mis amores Que van a regañar a mí Y eso es lo que me va a hacer